Muy bien y avanza a esta hora la marcha camionera, hay dos caravanas que salieron, una desde Copacabana y otra desde Caldas. Se espera que ambas caravanas confluyan aquí en el centro de la ciudad y vamos de una vez con Melisa Henao. Melisa, ¿desde el lugar donde usted está en la avenida regional se alcanza ya a ver alguna de estas caravanas? Adelante. Carlos Ignacio, televidentes, muy buenas tardes, así es, como se puede ver a mi espalda, empiezan a ingresar a la ciudad por la regional los vehículos que en movilización y como parte de la protesta del paro camionero llegan hasta la ciudad desde el municipio de Caldas, en total son 80 vehículos pero han recogido más adeptos a su camino. Asimismo, por la autopista 130 carros vienen desde Copacabana, ellos aseguran que no están bloqueando las vías, por el contrario, solamente están utilizando un solo carril para evitar el caos, pero, por supuesto, ya las congestiones empiezan a registrarse en diferentes puntos de la ciudad. Ellos van a hacer un recorrido, llegan por la autopista norte, pasan por el tránsito punto cero, retornan por la autopista sur y esperan llegar a sus puntos de concentración a eso de las 5 de la tarde. Recordemos que están protestando por lo que dicen ellos del incumplimiento del gobierno nacional en otros paros camioneros. La recomendación, por supuesto, es que se tomen vías alternas, pues se espera que solo hasta las 5 de la tarde ellos lleguen a Copacabana y a Caldas. Repetimos, la manifestación empezó desde las 11 de la mañana y a esta hora empiezan a ingresar a Medellín los vehículos desde Caldas y desde Copacabana, esto como parte del paro camionero. Nosotros estaremos muy atentos a cómo avanza esta movilización, por supuesto, para llevárselo a todos sus hogares en Hora 13 Noticias. Gracias. Mientras tanto, Carlos Ignacio, Catalina, sigan ustedes con más en estudio. Muy buenas tardes. Elisa, gracias por su información. Ahí está entonces. Avanzan estas caravanas que confluirán. Se espera hacia las 5 de la tarde en el centro de la ciudad. Ustedes lo saben, Medellín está en obra, los transportadores están inconformes, están adelantando estas marchas. Además, se espera también la típica congestión de los viernes en la tarde, así que si usted puede evitarlo, pues no vaya al centro de la ciudad.